La Universidad Técnica Nacional celebra 10 años basada en esfuerzo, constancia e ilusión. Durante estos 10 años la universidad ha crecido de la mano con una sociedad en constante cambio. Nuestra meta es formar individuos como agentes de cambio de la más alta calidad en áreas técnicas y académicas de mayor relevancia. El arduo trabajo en la investigación, innovación, emprendedurismo, responsabilidad social y compromiso con el medio ambiente se muestran en los diferentes proyectos y experiencias que se llevan a cabo. Entre los esfuerzos de vinculación con los sectores productivos que promueve la UTN se encuentra el convenio firmado con la empresa SAICS en abril de 2015, el cual tiene por objetivo implementar la academia UTN SAICS para mejorar las opciones de inserción laboral de las personas que participan de este proyecto. De abril de 2015 a la fecha hemos graduado a más de 175 personas y vinculado de manera directa con la empresa a más de 50. Otras personas han cumplido objetivos de desarrollo personal para mejorando su idioma o buscando otras opciones laborales dentro y fuera del país gracias a este proyecto. El programa Agape surge en el año 2012 en la Dirección de Extensión y Acción Social de la Sede Central. Se realizó como una semana recreativa para las personas mayores y de ahí surge este programa donde se les brindan espacios educativos, recreativos, artísticos, culturales para que las personas puedan autorealizarse. Buscamos que haya un envejecimiento activo en la población. Se les brindan espacios para distintos cursos, por ejemplo, cursos de arte, pintura, literatura, música, herramientas computacionales, inglés. Incluso se les brindan espacios para que tengan terapia con una psicóloga, estimulación cognitiva, cursos para aprender a leer y escribir, entre otros. La idea es que la universidad les facilita sus espacios educativos, recreativos, artísticos y culturales para promover el envejecimiento activo en la población adulta y adulta mayor. Uno de los principales logros institucionales fue contar con un propio programa radiofónico en el cual se llama Somos UTN. Este programa se empezó a difundir a partir del 18 de junio del 2016 en una emisora de FM de cobertura nacional de gran calidad y cobertura. Y el programa lo que se pretende es una radiorevista donde se informa de todos los logros y proyectos institucionales, de todo lo que la universidad realiza, no solamente en lo que es sede central y la administración universitaria, sino todo lo que desarrollan en las sedes regionales que son muy importantes a nivel de toda la institución. Durante estos 10 años de historia de la Universidad Técnica Nacional, la editorial ha estado al menos durante la mitad del recorrido. Se ha caracterizado por publicaciones de obras selectas de autores nacionales e internacionales. La iniciativa nació como una idea pionera y visionaria de parte del rector y en lo sucesivo ha sido responsabilidad del personal del editorial y del consejo editorial darle trámite a toda esta labor tan importante para la vida universitaria. Tenemos gran claridad que la vida universitaria se entiende a partir de las publicaciones y como reza un viejo proverbio, en la sociedad en la que se quiere a los libros también se respeta a la dignidad humana. La Universidad Técnica Nacional tiene un gran compromiso con el ambiente. Dentro de sus proyectos tenemos el Bosque Sacamina que se plantó en el año 2014 con las finalidades de la producción de oxígeno, del secuestro de carbono y que se den procesos ecopedagógicos orientados a la enseñanza y aprendizaje de la importancia de conservar nuestros recursos naturales y de la protección de los bosques de nuestro país. Dentro de los esfuerzos que ha venido haciendo la universidad para dotar a las diferentes carreras de la infraestructura que requieren principalmente las carreras de ingeniería que son de un alto costo. En el año 2012 se inició con la idea de desarrollar una nave industrial en la cual se alojaran los diferentes laboratorios para que los estudiantes pudieran realizar sus prácticas. Sin embargo, bajo el esfuerzo de muchos compañeros se logró transformar un poco esa idea inicial de esa nave industrial y se desarrolló lo que hoy en día tenemos acá, que es el edificio de desarrollo de alta tecnología para las ingenierías. En este edificio nosotros tenemos diferentes laboratorios. Entre esos laboratorios está este laboratorio de automatización, que es un laboratorio diseñado de última generación con toda la tecnología más actualizada que existe en este momento en las diferentes industrias, el cual nos va a permitir a nosotros darle una adecuada formación a los estudiantes en términos de todo lo que es la manufactura automatizada, con sistemas robóticos y con diferentes sistemas que se utilizan en la industria actual. Dentro de los proyectos de investigación que impulsamos aquí en la sede de Atenas, desde el año 2010 ha sido el tema del búfalo de agua. Estos animales son una especie relativamente nueva en el país, la cual estamos impulsando desde el punto de vista de la parte agroindustrial. Como universidad, nosotros nos hemos interesado en que le lleguen productos consumibles al costarricense. Estamos hablando de derivados de la leche, como los quesos, igual que la carne y sus derivados. Consideramos que es una especie que promete ante los cambios climáticos y por eso consideramos que la universidad va a seguir investigando en esto, porque son animales que prometen para estos cambios climáticos que se vecina, sobre todo en las zonas del trópico seco mesoamericano. Yo los invito a que prueben los productos. La leche y la carne es como si fuera de vaca. De hecho, no hay una diferenciación muy grande. Parte de los proyectos innovadores de la Universidad Técnica Nacional son los acreedores. El objetivo de los acreedores de la Universidad Técnica Nacional son docencia, la parte de extensión, que recibimos visitas de estudiantes de colegios y escuelas, también de universidades, prácticas profesionales como de la Universidad de Chapin, que tenemos un convenio, y otras universidades. Aparte, la conservación de las especias que tenemos acá, que son iguanas, cocodrilos, mariposas y peques pinos. La Dirección de Investigación en Acuacultura de la sede del Pacífico, hemos venido trabajando ya desde hace unos 6, 7 años en la zona sur. Y uno de nuestros proyectos más representativos fue cómo mezclar la acuicultura con el desarrollo social y cómo concientizar en el uso de las aulas sostenibilidad y la creación de la riqueza a través de la piscicultura. Nosotros pudimos trabajar durante 3 años específicamente con los colegios técnicos profesionales de la zona sur, a través de programas de capacitación certificada en los 7 colegios principales de la zona sur. Pero para poder nosotros enseñar qué es la acuicultura, las ventajas y cómo puede esto crear riqueza a nuestros jóvenes estudiantes, nosotros montamos el único módulo de sistemas de producción de cultivo de peces en cautiverio, en el Colegio Técnico Profesional de Huaycará. Ahí montamos un sistema a base de derivación de aguas del río Lagarto y montamos laboratorios de reproducción de peces con sistemas de incubadoras, sistemas de producción de peces en jaulas flotantes, simulamos escenarios, montamos sistemas de levantamiento de peces en estanques en tierra como a base de sistemas de membranas en piscinas circulares. Y a lo largo de estos años, pues en todos estos colegios certificamos a más de 320 jóvenes de todos estos colegios. En fin, esta ha sido una experiencia enriquecedora que nos ha permitido posesionarnos en la zona sur y en este momento, gracias a que ya tenemos un año de creada en nuestra carrera de ingeniería en acuacultura, la estamos reforzando con la presencia de nuestros jóvenes estudiantes de la carrera de diploma de ingeniería en acuacultura. Yo comencé a trabajar con la universidad en el 2015 y uno de los detalles que habíamos visto es que habían estudiantes que venían con deficiencias formativas. Entonces, desde ese momento se empezó a gestar la necesidad de mejorar un poco el nivel de los estudiantes. Entonces, uno de los proyectos en que yo me involucré con la universidad fue el proyecto de módulo metacognitivo, que lo que busca el módulo es desarrollar destrezas y habilidades en los estudiantes para que puedan enfrentar con éxito la universidad y puedan egresarse. Una de las experiencias más valiosas que tuvimos con el curso de metacognición fue que nos derribaron muchos mitos. Nos dimos cuenta que cualquier estudiante a cualquier edad puede aprender y puede tener con éxito procesos de aprendizaje y eso nos dio muchas herramientas para poder formar a los futuros profesionales en áreas complejas como el área de ingeniería, que es una de las áreas un poquito más complejas, con temas más áridos y que les cuestan un poco más a los estudiantes. Y al final del curso, todos los comentarios que recibimos los profesores fueron realmente satisfactorios. Les dimos herramientas para poder enfrentar el proceso de formación universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!